y para este Regidor de la Municipalidad Provincial de ICA, Carlos Aquino Señor Secretario Técnico del Programa Municipal de Vivienda, Ingeniero Manuel Buleje Señora Gerenta Norma Pérez y Cuerpo de Iglesia, funcionarios de nuestra Municipalidad Provincial de ICA y sin ir a concurrencia, asociaciones, organizaciones sociales de base tengan todos ustedes muy buenas tardes En primer lugar, quiero traer el saludo cordial y fraterno del alcalde Carlos Ramos Loaiza por motivos de emergencia tuvo que salir de la provincia de ICA pero me permite darles a todos ustedes un cordial saludo por este día en el cual vamos a hacer el lanzamiento de este programa municipal de vivienda social en la provincia de ICA Quiero justificar ante ustedes y a la población a la provincia de ICA tres elementos fundamentales que justificaron justamente la creación mediante acuerdo de consejo de este programa municipal de vivienda el primer punto específico y que deben conocerlo todos ustedes el primer punto es que nuestra región de ICA y sobre todo nuestra provincia de ICA ha crecido de forma desordenada en el tiempo Si ustedes saben, el año 98 la primera gestión municipal de Carlos Ramos Loaiza justamente elaboró un plan director desde el año 98 al 2000 se aprobó este plan y prácticamente llevamos 15 años y muchas autoridades que han pasado durante estos años simplemente han hecho caso omiso en actualizar estos planes de desarrollo por eso es el desorden que hemos tenido en nuestra provincia de ICA en especial sabemos de la migración de nuestros hermanos de las zonas andinas que han venido a nuestro pueblo por trabajo por estudio y que de alguna manera se han instalado en las zonas periféricas de nuestra ciudad de ICA a veces vulnerando zonas de alto riesgo zonas paisajistas zonas de reserva natural y justamente todo ello porque simplemente no se actualizó el plan director y en eso la municipalidad provincial de ICA está trabajando en esta gestión de Carlos Ramos Loaiza en actualizar el plan de acondicionamiento territorial el plan director urbano y con ese programa de vivienda municipal el cual es una herramienta de gestión para tener un crecimiento ordenado de nuestra provincia de ICA como segundo punto existe una deuda social del gobierno central con los damnificados del terremoto del 15 de agosto del año 2007 si bien es cierto hace más de 8 años que ha ocurrido el terremoto del 2007 y muchos de ustedes muchas viviendas aún no han sido reconstruidas si bien es cierto el gobierno central ha habido reconstrucción en diferentes sectores como en educación lo que son aulas colegios en el sector salud lo que son las postas médicas los hospitales en el sector vial lo que son carreteras en el sector saneamiento la reconstrucción de agua y desagüe pero muy poco se avanzó en la reconstrucción de viviendas que colapsaron miles de viviendas en el terremoto el 15 de agosto del 2007 por ello creo que esta es una justificación necesaria para que la municipalidad haya afrontado en la creación de este programa de vivienda municipal como tercer punto que justifica uno de los elementos en la creación del programa municipal es que la ley justamente está de parte de la municipalidad la ley orgánica de municipalidades la ley 27.972 en su artículo 79 inciso 2.2 prácticamente le da facultad a la municipalidad provincial de Ica a los gobiernos locales a crear programas de vivienda social para las zonas más vulnerables para las zonas para los pobladores más pobres de nuestra provincia de Ica estamos con la base legal para poder haber creado esta justificación haber creado este programa municipal como cuarto punto de justificación tenemos que la municipalidad provincial va a ser solidaria con todos los distritos los trece distritos de nuestra provincia de Ica no solamente esto va a estar focalizado en un solo lugar vamos a estar desde Salas Guadalupe Sustanjaya San Juan Bautista Parcón Natinguinha los trece distritos van a ser beneficiados en la creación de este programa de vivienda municipal y siempre dentro respetando las normas y las leyes que justamente se crean para ello y para beneficio de todos ustedes por ello creo sinceramente y con el apoyo decidido de los regidores el señor alcalde y del equipo técnico que nos acompaña en estos momentos en poder acompañarlos a todos ustedes primero en lo que es la formalización de sus propiedades sabemos que uno de los principales problemas que se tuvo para la atención de viviendas es que no se tenía la formalización de las propiedades justamente de sus terrenos y esto llevó mucho tiempo trabajarlo con COFOPRI en ese sentido se ha ido avanzando pero hay mucho por hacer todavía segundo después de saneada esta físicamente y legalmente las propiedades tendremos el tema de lo que es la ejecución de obras básicas como es el agua el desagüe la electrificación creo que todos ustedes necesitan una vivienda digna porque ustedes necesitan las personas más pobres que están en ese lugar y en muchos lugares necesitan vivir dignamente y en eso está comprometido y olvidémonos de política aquí simplemente tenemos la camiseta de ICA porque como les menciono esto viene desde el año 98 cuando Carlos Ramos Loaiza crea el plan director y en estos momentos muchos alcaldes pasaron durante estos años y no hicieron caso a este tema ¿y saben por qué? porque esto no trae rentos políticos y eso no lo vamos a permitir en estos momentos simplemente necesitamos apoyarlos a todos ustedes decididamente para que vivan en una vivienda digna y por lo tanto declaro lanzado este programa de vivienda municipal en la provincia de ICA A las 5.35 se lanzó este programa ¡Palmas y calla señores!